Bueno, nosotros vimos al canciller muy presionado en esa, que no fue una rueda de prensa, no lo dejaron a ustedes, ni siquiera los periodistas entrar, tuvieron muchos problemas para poder abordar. Y finalmente, aunque él dijo esa expresión, parece que lo mandaron a la red de esa rueda de prensa porque sorprendieron al país con este convenio que va en contra de la República Dominicana. Yo creo que las explicaciones que él dio fueron muy vagas, muy imprecisas, no dio detalle y él ha sido el responsable de eso. Y al final, aquí en el Congreso, nosotros determinaríamos si se aprueba o no se aprueba, aunque ellos tienen su mayoría. No creo que el PRM, con tanto huevo que están poniendo todos los funcionarios, se atreva a aprobar una resolución de este tipo. Cuando llegue al Congreso, van a invitar al canciller a que venga aquí al Congreso para que le explique a ustedes mejor en qué consiste ese hecho. Eso es violatorio a la Constitución, el artículo 9 de la Constitución. Eso pone en peligro la soberanía nacional y como tal no estamos de acuerdo. Puro y simple, a la hora que se venga aquí a la Cámara de Diputados, a la comisión correspondiente, estamos en disposición de ir a pronunciarnos al respeto. Y si tenemos que hacerlo en el hemiciclo, también lo vamos a hacer. ¿Se habla de que en esos territorios podría haberse trono? Es probable, es probable, es el camino. Pero dice el canciller que en lugar de perder, hemos ganado como país o semillas náuticas que son 37 kilómetros cuadrados que no han cedido a nosotros. Sin embargo, cuando uno revisa la sentencia del Tribunal Constitucional, que se pronuncia con relación a la prevención del tratado internacional, vemos que hay cuatro votos disidentes y dos votos salvados. Es importante que le demos lectura para que veamos lo que ellos dicen al respeto. Eso viola nuestra soberanía nacional. Eso viola el artículo 9 de la Constitución. Gracias.